En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama Al que van a despenarse vida lita y los moribundos del alma Para no pensar en vos bajo el árbol del olvido Me acosté una nochecita vida lita y me quedé bien dormido Al despertar de aquel sueño pensaba en vos otra vez Pues me olvidé de olvidarte vida lita y en cuantito me acosté ¡Gracias por ver el video!